Hola bebé, ¿puedes o no? No, tengo otros compromisos, la verdad yo quiero, pero no puedo Bueno, te entiendo MJ Récord Minorat Tú me fallaste, más de diez veces tú me fallaste Y yo entristecido, solo y aborrecido Me cambiaste por otro, pero como yo no hay otro Pensé que yo volvería por ti, yo no volvería por ti Aunque me paguen de mil, ya yo lloré por ti Me arrastré por ti, te convertiste en estrés Pusiste mi mundo al revés, no lo harás otra vez Vete con ese cabrón, que yo no soy tu juguete Vete con ese lambete, que te equivocaste de juguete Yo te llamaba, yo te buscaba y tú solo me ignorabas Pero perfecto, vete con ese insecto, que tú no tienes respuesta Yo camí por ti, tú no lo hiciste por mí Te regalé flores, hasta bombones, tú no cambiaste Dime si tú eres feliz, con ese infeliz Nunca serás tú feliz La vida ya dio su giro Ahora hay muchas que quieren estar a mi lado Nunca más te rogaré Lo acepto por ti, yo lloré Ahora vete de una buena vez Te sentías bien ignorándome Ahora me siento igual ignorándote Lasimándote, como lo hiciste tú Finalizando la historia Borro el cuento de memoria Ahora tengo otra historia Baby ya no me insista Ya no me llames la cuenta de uno La cuenta de dos y de tres Tú me ignoraste Tú me fallaste Más de diez veces tú me fallaste Y yo entristecido Solo y aborrecido Me cambiaste por otro Pero como yo no hay otro Tú me ignoraste Tú me fallaste Más de diez veces tú me fallaste Y yo entristecido Solo y aborrecido Me cambiaste por otro Pero como yo no hay otro No creo ya en el amor Tú me causaste dolor En el corazón Cuando pasaba a tu lado Solo me ignoraste Por otro me cambiaste Pensaste que no dolería Pero el carajo con ese cabrón Te está haciendo daño Que tú me hiciste Todo lo que tú me hiciste Se revirtió Ahora el que río soy yo Vete con ese cabrón A ver si te trata como lo hice yo Aunque yo no lo creo Como lo hacía yo Nadie lo va a hacer Tú me ignoraste y tú lo verás Tú me ignorabas Y lo sabes Hasta los besos me los esquivaba Pero tranquila La vida ya Yo sugiro de 360 grados Y ahora yo soy el cantante Me ignoraste Tú me fallaste Más de diez veces tú me fallaste Y yo entristecido Solo y aborrecido Me cambiaste por otro Pero como yo no hay otro Me ignoraste Tú me fallaste Más de diez veces tú me fallaste Y yo entristecido Solo y aborrecido Me cambiaste por otro Pero como yo no hay otro Hola papi, ¿cómo estás? ¿Vienes por mí? No tengo otro compromiso ¿Por qué tú me haces bien esto, papi? No tengo otro compromiso 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 Gracias por ver el video